Explicó el porqué del aplazamiento para la apertura de la Escuela de Suboficiales de La Libertad. El gerente general del gobierno regional precisó que la empresa constructora de la obra viene resolviendo algunas observaciones en la edificación. Hemos tenido hace dos días reuniones ya para levantar una última observación que era básicamente con relación al tema del suministro del agua. Aparentemente dentro de las especificaciones que se habían consignado, se había consignado técnicamente un motor que no correspondía para que pueda darse con calidad el servicio del suministro del agua. Carlos Matos estimó que la inauguración de la Escuela Policial se realizaría en un mes, considerando que para levantar estas observaciones se requiere de un equipo traído del extranjero. Por lo que nos han comunicado, esta pieza que tiene que comprarse en el exterior se está adquiriendo ya por parte de la empresa privada, lo que le permitiría subsanar la observación que se habría indicado por parte del ente controlador fiscalizador. La empresa nos ha indicado que aproximadamente en 15 días este tema está resuelto, lo que nos permitiría en no más de un mes poder inaugurar la escuela. El funcionario precisó que estos trabajos serían cubiertos por la empresa contratista. Recordó que la infraestructura se ejecutó bajo la modalidad de obras por impuestos.